Christian Novoa revela la causa de su en una entrevista con su ex esposa rusa. Aunque Olga Romanova y Christian Novoa ya no estén casados, siempre van a tener dos grandes razones para mantenerse en relación, sus hijos Christopher y Lucas. La modelo rusa tiene un canal de YouTube en el que realiza entrevistas de perfil a figuras reconocidas del mundo. Por lo tanto, su segunda gran producción tuvo como invitado a su ex esposo, el futbolista ecuatoriano surgido de Emelec. La modelo rusa le preguntó sobre todo y sacó el lado más sincero del mediocampista de la tri. No obstante, algunas de sus frases y las miradas entre ambos dejan en concreto que aún hay algún asunto por resolver. En primer lugar, quedó clara la razón por la que la pareja, que se conoció en 2008, se separó en el 2018. El trabajo del zar es ir a jugar en el club que adquiera sus servicios y tal parece que a Romanova no le gustaba mucho abandonar su ciudad. Kazán, donde inició la relación entre ambos y el club donde Novoa obtuvo sus mayores logros deportivos. Primero Nizhnetamsk, Kazán, después Moscú, San Petersburgo y ahora Sochi. A Rostov tú no querías ir. Pero, dice Novoa. Lame, le interrumpe Olga. Sí, pero al final te fuiste. Así es la vida, necesitas adaptarte a todo, expresa el futbolista ecuatoriano en referencia al final de la relación entre él y la mamá de sus dos hijos. Sobre el principio del intercambio entre ambos, que dura aproximadamente lo mismo que un partido de fútbol, una hora, 25 minutos y 0 segundos. Romanova confiesa que estaba nerviosa. Creo que me cambié, de ropa, tres veces antes de la entrevista. Pensé mucho en cómo vestir porque para mí es importante, dice la rusa. A lo que el jugador responde, tú eres muy buena y lo sabes. Aquí puede ver la entrevista completa con subtítulos en español y escuchar el perfecto ruso de Christian Novoa. Gracias por ver el video.